Después de los festejos decembrinos, el primer mes del año puede ser un verdadero desafío para muchas personas. El incremento en el precio de los productos de la canasta básica, frutas y verduras, pagos de impuestos puede provocar un dolor de cabeza. Pero, ¿cómo sobrevivir a la cuesta de enero? Lo enfrentamos trabajando, ¿no? Para poder salir adelante, para seguir echándole ganas porque no queda otra más que trabajar. El predial, el agua y aprovechar enero y febrero porque de lo contrario te llegan recargos. Entonces sí tenemos como que todo el año ir haciendo un pequeño alcancía para que ahora sí que en enero no nos agarre duramente. Pero en cuanto a la economía, sí, abres uno de 500 y parece que abres uno de 100. Si antes veníamos y sortíamos una canasta con 600 pesos, ahorita la estamos sortiendo con mil. Y siendo que son los mismos productos, pero los surtimos con más dinero y menos productos. En Zamora existe un módulo de Profeco, pero se requiere de una subdelegación para que haya supervisión en los precios de los productos básicos. Y así las amas de casa puedan consultar los precios oficiales. Todo lo que es la canasta básica siempre aumenta 70 hasta el 80 por ciento. Son abusos a veces. Algunos consejos para combatir la cuesta de enero es organizar los ingresos, armar un presupuesto, no realizar compras de pánico y evitar los tarjetazos. Revisa tus gastos, prioriza necesidades, reajusta tus hábitos de consumo, busca alternativas más económicas. Para Meganoticias informó Fabiola Vásquez. ¡Gracias!